Entre los ojos y mi compadre está filmado Fue salvador de dos amantes en la boca Yo no te culpo si hoy me olvidas, es tu derecho Ni te discuto si has compartido tus caricias y tu retiro Mas yo no quiero ser un estorbo en tu existencia Con el desprecio que te mereces, el regalo de Dios se me conseguirá Yo no te culpo si hoy me olvidas, es tu derecho Ni te discuto si has compartido tus caricias y tu retiro Mas yo no quiero ser un estorbo en tu existencia Con el desprecio que te mereces, te regalo mi ausencia Te regalo mi ausencia Te regalo mi ausencia Te regalo mi ausencia Es una bella canción A ver maestro Si no estás conmigo, no me importa Te regalo mi ausencia El finito sin verte es morir El finito sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla el mar Sin tu amor los dedos me consumé Y el amor no me deja dormir Y el amor que abrió la vida Sin tu amor que ahora voy a enloquecer Sin tu amor los dedos me consumé Y el amor no me deja dormir A ver dime tú que hago vida mía No sé Que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Bueno, seguimos con estas campañas que ustedes hicieron éxito Total para qué 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 Soñando a cada noche Tu presencia Volviste mis sueños a romper Y de poco son las cosas que queremos Si para eso vas a devolver Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? Son pocos los sabores de verdadero Los pocos son los ratos de placer Sin lo poco que te di No cuenta la voz No vuelvas Si para eso vas a devolver Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? Son pocos los sabores Son pocos los sabores de verdadero Más pocos son los ratos de placer Sin lo poco que te di No cuenta nada No vuelvas No vuelvas Si para eso vas a devolver Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? Total, para qué, total, para qué, total, para qué Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Y cartas marcadas Claro, sí, ahorita la captura La diferencia La diferencia ¿Dónde está el amor? ¿Qué me juraste? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Qué fue el último que me juntaste? ¿Qué fue el último que me juntaste? ¿Vuelve pronto? ¿Vuelve pronto? ¿Vuelve pronto? ¿Vuelve pronto? ¿Vuelve pronto? ¿Vuelve pronto? Yo me vuelvo si no estás aquí ¿Vuelve pronto? 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 Vuelve a darme, vuelve a darme lo que yo te di. A ver, vuelve pronto, vuelve pronto, vuelve pronto, yo me duele si no estás aquí. A ver, maestro, sí, sí, me voy a tardar, cien años están pidiendo. A ver, maestro, sí, me voy a tardar, cien años están pidiendo. Si de mí te enví sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. Y toda mi orgullo se robó dentro de mí. Me duele hasta la vida, me duele hasta la vida, saber que me olvidaste. Pensar que en mi destrición merezca yo de ti. Y si de mí te enví sin que me voy a tardar, cien años están pidiendo. Y si de mí te enví sin que me voy a tardar, cien años están pidiendo. Venga, se para acá mi torneada. La torneada tiene que ver. Y si de mí te enví sin que me tratara. Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi despreción En el escario de ti Y sin embargo si querés A ver, un vida mi existencia Un vida mi existencia Y si vivos el año Y si ha ganado el sueño Y si vivos el año Y si vivos el año Y si vivos el año Al estilo de Patricio Porque esta canción Era ranchera Yo la hice polero ¡Gracias! ¡Gracias! A cambio del dolor que me quedó A horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cada noche me recluye que no suena Se duende, no bendecir, no bendecir La hermosita luna se desvela Ya lo son, señas de tarde para salir Ya no, ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy el primero Ya no soy Que yo les mande Y tú vas a saber que siempre ganas Y tú vas a saber que siempre ganas No vuelvas que hasta ti No vuelvas que hasta ti Te alejaré Te alejaré Vamos a recordar a un gran amigo A un gran compañero Él ya se ha ido Nosotros no queremos que su música no muera De sus más bellas canciones Cogemos estas para recordar El gran Hizo Toriturbe El pirulí Y me acuerdo Y me acuerdo muy bien Que cuando una vez estábamos en Blanquita Estaba Palillo Y entonces dice Dice el palillo Andan diciendo que es que yo soy el papá del pirulí Tendría que haberme juntado con la chiboltrufia Para hacer una fregadera de esas Y dice así Vamos a darle un aplauso A ti Y donde aclera que se quede Yo tuve un amor Dejándome en el alma Una desilusión Tuve De aquel amor Una amarga impresión Y de casualidad Te presentaste tú Mi segundo amor Fue que vino a volar Esa onda constante Que yo tenía Pulpa De aquel amor De aquel que yo creía Yo Que siempre Que Que Solo había un amor Que no se va a acordar Que no se va a acordar Que no se va a acordar Que no se va a acordarla Que no se va a acordar Sé que en tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero Me conformo porque sé que pago mi maldad De ayer Siempre fui llevado por la mano Y es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha o tu amor Fíjito Miénteme una eternidad Miénteme una eternidad Que me haces un maltrato feliz Y que más da Y que más da La vida es solo una eternidad Miénteme más Que me haces maldad feliz Y no lloro porque te fuiste sino porque te llevaste a la posta Es lo que decían que no diría Verónica Verónica Que me extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Pero ya te quiero decir Que me extraño tanto que no puedo Y no más te requierta Amor Amor Quiero Quiero En tus ojos Mirar Quiero, quiero volver a empezar, pero nada te quiero decir. Quiero, quiero volver a empezar, pero nada te quiero decir. Quiero, quiero volver a empezar, pero nada te quiero decir. Quiero, quiero volver a empezar, pero nada te quiero decir. No podría, no podría vivir más sin ti. Quiero, quiero volver a empezar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suis Correa! ¡Vamos a darle un aplauso a Volcano Volverá, volverá, por las flores del perdón de la mar, porque sé que habrá Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Y el terreno de mi casa quedará sin valor, o cerro de cilindras, que vivimos en el vuelo a mañanas Gracias por ver el video. ¡Otra, otra, mucha, 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 mucha Los recuerdos de tu amor Los recuerdos de tu amor Muchas gracias a todos Muchas gracias Te amamos Esta es la primera canción que yo quiero Gracias a ustedes Se siente esta canción Así es que estén ustedes Hoy mi vida Ambiada De mí Se ayudó La gloria Con un reto Que es el fin Me trevas Lo hizo Sin tu amor Con la sed La vida Del dolor Se pasó A mi alma Sin piedad Vivir Sin perder A la luz A la luz Esta Lo llevaré Lo llevaré Lo llevaré Recuerdos Él está Pensando en ti Pensando en ti A la luz 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 vamos a hacer una cosita vamos a armar unos 5 minutitos para que se armen los demás por favor, vayan al baño